...que es un libro de arte, que incluso lo dedicó a Yoko Ono. Y eso de ahí salió de 50 ejemplares, todos firmados por Enrique. Y por ahí anda, en alguna librería, creo que inestable, en alguna cosa. Después, a raíz del aniversario de MacMalia, la asociación que presido, el año 2015 saqué el primer libro de la colección, que es Finn, Elipi, Quijote, Rosas. Este es un guión de cine de Enrique, pero un guión de cine al estilo Enrique, o sea, al estilo poético. Incluso hay una obra de teatro que está inédita, que yo tengo el inédito, que se llama El Evangelio de Wendler, que es sobre el pintor Hans Wendler. Bueno, el tema es que esto salió de una cerrateada que hizo Ortega, Julio Ortega, que publicó en España y en México a raíz de los 500 años de Quijote. Y ahí, junto a Octavio Paz, Severo Sarduy y otros escritores, incluyeron en este libro mundial a Enrique Velástica. Entonces, nunca había salido en un libro así solo. Entonces, acá publicamos Finn, Elipi, Quijote, de Enrique Velástica. Y que se desarrolla en la Plaza Neptuno, en el Parque Neptuno, que está frente a Wendler, por acá cerca. Pero acá hay un poema, acá hay un poema que no pertenece al libro alguno de Enrique, o posiblemente sea parte del saber de la rosa que encontró izquierdo, podría ser. Pero también nosotros, con Enrique, con varios escritores latinoamericanos, formamos Sociedad para la Revisión de las Rosas, incluyendo Roberto Bolaño, incluyendo Mario Santiago, y varios escritores más. Leo Selá, yo la primera vez que fui a la Casa de Enrique, a pesar de que lo conocí en Lima, fui con Leo. Y fue tan generoso que dormí en su biblioteca. Por si acaso no me di ni ningún libro. Pero era así, o sea, de pronto se tendía ahí para que duermas en la biblioteca. Y varias cosas más. Sociedad para la Liberación de las Rosas, es la obra que Enrique promovió. Y que luego lo intensifica con una universidad autófica, que se llama Universidad Ciencias Óficas de América Latina. Eso ahí también, próximamente vamos a escribir sobre eso. Y Enrique quería que yo sea el rector, ¿no? Y le digo, pero ¿y dónde está la universidad? Ya, tú eres el promotor. Yo soy el promotor, ¿qué decía? Tú eres el rector. Y como estábamos en su cumpleaños, en el último cumpleaños, que fue el 24 de abril, que siempre íbamos, sobre todo cuando vivía en Jesús María, últimamente, estábamos ahí, entonces estaba Rolfo Ibarra, estaba Juan Benavente. Ya, mira, ¿sabes qué? Ya, yo voy a aceptar, pero tú, Ibarra, vas a ser el vicerector académico. Y tú, Juan Benavente, vas a ser el vicerector administrativo. Y vas a quedarte los eventos, todo eso. Y estaba Lucía de la Liberación. Y tú, Lucía, ya, pues, secretaria general. Bueno, nos estábamos repartiendo cargos, pero al final esa universidad no existía, en ningún local, ni en la parte organizativa, ni legal, ni nada. Y creo que nunca va a existir, ¿no? Pero era la utopía, la esperanza en un mundo mejor. En el manifiesto, en el primer, fueron dos manifiestos de Sociedad para la Liberación de las Rosas. El primer manifiesto, Sociedad para la Liberación de las Rosas, y el segundo, la síntesis metalquímica, si no me equivoco. En el primer manifiesto, Enrique habla, o se escribe, en general, sobre objetos malignos de la sociedad. Y ahí habla, como objeto maligno, el Estado. Como objeto maligno, las drogas. Y así, y como objeto benigno, habla la pareja, habla las rosas, y otra cosa más. Ya vamos. Ya vamos.